Pedimos por favor si quieren que quede todavía algún sitio libre, que pasen un poquitín hacia adelante. Bueno, empezamos antes. Hola, buenos días a todas y a todos. Un año más el Ayuntamiento de Grau da la bienvenida a los actos del 8 de marzo, conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora, que un año más homenajea a estas mujeres aquí presentes que tenemos hoy en nombre de todas las mujeres del Consejo por su especial trayectoria. Sin más, tiene la palabra la señora concejala de Igualdad, doña Ana Quimera Castrullo. Gracias, Ana. Señora diputada, señor alcalde, señores concejales, señora abogada del Centro Asesor de la Mujer, señora presidenta de Mujeres en Igualdad de Asturias, homenajeadas, asociaciones, señoras concejales, señoras y señores, buenos días a todos. Un año más estamos reunidos para conmemorar una fecha que para las mujeres supone un gran avance precedido de un largo periodo de lucha, reivindicación, trabajo y esfuerzo. Desde el Ayuntamiento de Grado hemos querido conmemorar nuevamente este día con la celebración de un acto que suponga un homenaje a todas las mujeres trabajadoras del Consejo y en particular a aquellas que han destacado por su trayectoria, esfuerzo y dedicación y que de alguna forma han contribuido al desarrollo social y cultural del municipio de Grado. En este sentido, vamos a hacer entrega de una placa en homenaje a cuatro mujeres que son ejemplo de una vida dedicada al trabajo y que han destacado por su labor profesional que han sabido compaginar perfectamente con su otra vertiente, la vida familiar. A todas las homenajeadas, quiero dedicar a continuación unas palabras para dejar constancia muy brevemente de su trabajo, el cual les ha hecho merecedoras de este galardón. Micaela Álvarez Pardo, propuesta para el homenaje por la Asociación de Vecinos de Alfos de Sanceo. Nació en Santiago de Molenes el 12 de agosto de 1925. Micaela, desde muy niña, supo lo duro que era nacer y vivir en una aldea de montaña. Siendo la tercera de doce hermanos y la primera mujer, la enfermedad de su madre lo obligó con once años tener que sacar adelante las tareas de la casa. Le habían hecho un taburete para poder llegar a la cocina y con trece años ya amasaba para hacer el pan. Trabajadora infatigable. Araba, sembraba, recogía escanda, maíz, fabas, patatas, atendía la ganadería, ir al morino a llevar el maíz y la escanda por intransitables caminos. No había agua en casa, tenía que ir a lavar a la fuente de la rebollada que le quedaba a un kilómetro de distancia de su casa. Quedó huérfana de padre con dieciocho años. Se casó con veinticuatro años en llamas. En casa, pobre y con pocas comodidades. Tuvo diez hijos, de los cuales dos fallecieron de pequeños. Quedó viuda con cincuenta y dos años. Las penosidades de su vida llegaron al límite. Años inciertos, de lucha sin descanso y con tesón y coraje, sacó adelante a sus hijos en momentos muy delicados, con los escasos recursos que tenía a su alcance. Todos los puestos hace a Micaela merecedora de este reconocimiento por cuanto representa a esas mujeres que, viviendo en condiciones adversas, consiguieron con su trabajo y tesón vencer las dificultades y sacar adelante a su familia con el trabajo de sus manos. Un aplauso muy caluroso. Joséza González Arias Nació en Villanueva de Grado, el 16 de diciembre de 1926. Una mujer que destaca por su esfuerzo y dedicación y una dilatada trayectoria profesional dedicada al mundo de la agricultura y de la galadería. Comenzó a trabajar a la temprana edad de nueve años, labrando la tierra para sembrar patatas, maíz, fabas y escanda, lindar las vacas, arreglarlas, segar vallico a focín, meter la hierba, más ayudar a su madre en las tareas de la casa. No había agua en casa. Lavaba en el río Cubia de rodillas y traía el agua de la fuente de la pipera. De jovencita empieza a bajar a grado a vender la leche que producía. Se casa con 27 años y queda en Villanueva cuidando de sus padres. En un enorme caserón con mucho que reparar, con mucha obra por hacer, con mucha obra para hacer para mantenerlo en pie y trabaja de sol a sol al que da gruda con 51 años y tres hijos, el menor de seis años y tiene que seguir luchando sola con el ganado, la tierra, la venta de leche y los sábados prepara el mercado para bajar el domingo a vender a grado. Al dolor se le une la preocupación de criar, educar y estudiar a sus hijos para no endeudarse. Gracias a su empeño y a su gran labor podemos disfrutar y presumir de tener en Villanueva un bien de interés cultural declarado monumento histórico-artístico. Un aplauso también para él. María Luisa González López. Nació en grado el 16 de febrero de 1932. Terminó sus estudios de comadrona y enfermería en Valladolid. Una profesión a la que ha dedicado parte de su vida por una vocación que le llegó a temprana edad. Por aquel entonces, la mayor parte de la población del municipio vivía en aldeas muy diseminadas, a las que costaba trabajo llegar, pues en algunos pueblos no había carretera y las que había en muy malas condiciones. Pero poco le importaba a María Luisa las desfavorables condiciones y escasos medios con los que tenía que trabajar. Atendía a los que podían pagar y a los que no tenían dinero. Y anduvo noche y día por todos los pueblos donde se le reclamaba, sin tener en cuenta si era sábado, domingo o festivo. En su casa siempre se atendía el teléfono y las urgencias. Por sus manos expertas han pasado generaciones y generaciones de moscones. Todos los vecinos coinciden en señalar la calidad de la profesional y la de ser humano. Entendemos que debido a su humanidad y buen hacer en nuestro consejo, se merece este caluroso reconocimiento. Un aplauso. María José Casales López. La juventud está representada en esta vecina de Bendillés, psicóloga. Sus padres se dedicaban a las labores de la labranza, con todas las coyunturas que llevan asociadas y sin acceso a muchos de los recursos que sus compañeros de colegio pudieran tener en grado. Internet, clases particulares, idiomas, actividades extraescolares, etc. Obtuvo matrícula de honor en el bachillerato e inició la carrera de psicología. Siempre tuvo claro poder ayudar y tratar a personas con diferentes problemas y contribuir a la mejora de su calidad de vida. Se licenció en psicología trabajando a la vez que estudiaba y colaborando con la CUR Roja de aquí de grado. Máster en terapia de conducta y doctor acumulado de convención internacional por la Universidad de Oviedo. Premio Extraordinario de Doctorado del Área de Ciencias de la Salud por su tesis doctoral que versa sobre el tratamiento de las personas internadas en prisión con trastornos psicológicos asociados con trastornos por consumo de sustancias. Ha realizado varias estancias de investigación en el extranjero, trabajando y colaborando con la Universidad de Pensilvania y también con la Universidad de Alemania. Asimismo, ha participado en numerosos congresos de alta calidad científica y publicado revistas con alto factor de impacto. A su tempranedad, destaca por su extraordinaria trayectoria profesional y personal llena de lucha, esfuerzo y superación. A todas ellas, nuestra felicitación y un aplauso, por favor. A todas ellas, nuestra felicitación y homenaje y por extensión a todas las mujeres y conmemorar así un acto especial y entrañable el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por último, quiero agradecer a la Asociación de Vecinos, a Jódez Alcedo, a la Asociación El Güello de Santa María de Grado, Mujeres por Grado, Mujeres en Igualdad Asturias, a las queserías Casa Sancho y la Borbolla y a Lola Ladalbaré por su colaboración al turista. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora diputada regional, doña Susana López Ángeles. Muchas gracias, señor alcalde, señora concejana, señora abogada, presidenta de la Asociación Mujeres en Igualdad. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer que otro año más me hayan invitado a participar en este acto de homenaje a las mujeres en general y a las mujeres de grado en particular. Además, bueno, de agradecer esta invitación, felicitar al ayuntamiento y felicitar a las diferentes asociaciones y agrupaciones de vecinos por la actividad que sé que se lleva a cabo día a día durante todo el año en este consejo, en la capital del consejo, pero también en los diferentes pueblos y aldeas del consejo. Es muy importante esta labor de trabajo por los vecinos, de trabajo por las diferentes personas de este consejo. Y una muestra de estos actos es este acto de homenaje a diferentes mujeres del ayuntamiento del consejo de grado. Hoy es un día, bueno, pues no para discurso, sino que es un día de felicitación y es un día de homenaje. A mí me agrada mucho venir a este acto, bueno, pues porque realmente lo que se reconoce es el esfuerzo de una serie de mujeres y además mujeres de diferentes edades y mujeres con diferentes papeles o que juegan o han jugado diferentes papeles en la sociedad. Y esto es importante. Estamos hablando del papel de la mujer por un lado en el mundo rural, que no es un papel fácil. Yo al final, pues mi madre y mi abuela, pues también son de un pueblo pequeño y puedo conocer lo que ha supuesto el trabajo, su trabajo, bueno, pues para la familia, para los nietos, para los hijos. Eso es estar siempre pendiente de que no falte nada en casa, que no es lo mismo ahora que hace a lo mejor, pues 40, 50 años. Ahora tenemos todo, pues en casa, tenemos lo que se decía aquí, el agua, el ir a buscar el agua a la fuente o el ir a lavar al río o, bueno, el ir a lavar al lavadero con aquella agua, lavar las sábanas, lavar todo. Es decir, ahora podemos imaginar una vida muy cómoda, pero es muy difícil imaginar la vida que había en esos momentos y además, sobre todo, cuando había que compaginarlo con el cuidado de los hijos, compaginarlo con la huerta, compaginarlo con los animales. Es decir, bueno, pues la importancia del papel de la mujer en la familia de las aldeas y de los pueblos de Asturias y de fuera de Asturias. Y en ese sentido, bueno, pues quiero felicitar a las diferentes asociaciones por reconocer este papel callado de la mujer, porque además, en los casos que tenemos hoy aquí, sin el papel de estas mujeres, de Micaela, de Josefa, de María Luisa, seguro que la familia no hubiera salido para adelante. Además, bueno, pues en algunos casos que, bueno, pues se quedaron viudas muy pronto. Luego también tenemos, como otros años, bueno, pues en este caso, María Luisa, que ha tenido un papel, bueno, pues imagino la cantidad de niños que habrán pasado por sus manos. Y hoy podemos pensar que es sencillo, pero en aquellos tiempos Oviedo estaba muy lejos y la importancia de que hubiese una buena enfermera, una buena comadrona, bueno, pues para las familias y para los niños de aquí de grado. Seguro que el trabajo no era muy sencillo y seguro que, bueno, algún susto o algún miedo en algún momento hubo en esos años de profesión. Y también, bueno, pues María José, que representa a otra generación, pertenece ya, bueno, pues a personas que ya han vivido o hemos vivido una situación muy distinta donde, bueno, el papel de la mujer, a lo mejor es más sencillo que el papel de la mujer, pues otros años atrás, podemos pensar en los años 40, en los años 50, las dificultades que tenían que pasar las mujeres, nosotras ya, bueno, pues gracias a Dios tenemos o hemos vivido una época más sencilla. Pero eso no significa que no haya también compromiso y que no haya esfuerzo. Y yo puedo decirlo por conocimiento propio también, porque, bueno, yo también soy profesora universitaria, soy doctora y sé lo que supone, pues el trabajar para tener un buen bachillerato, el trabajar para tener una buena carrera universitaria, los esfuerzos y las noches sin dormir para terminar la tesis doctoral y después a partir de ahí iniciar estancias de investigación en diferentes centros y también, bueno, pues compaginarlo con una actividad profesional. Pero además, en el caso de María José, pues no solamente ha sido estudio e investigación, sino que también ha sido colaboración con, vamos, colaboración con los vecinos. Me comentaba, bueno, pues colaboración durante muchos años con Pus Roja de aquí, de Graucia. No solamente es trabajar e investigar, sino además también es compartir los conocimientos que se van adquiriendo con todos los demás y sobre todo con todos los vecinos. Yo ya termino porque hoy el día no es el día de los que hablamos, es el día de las personas homenajeadas y también de sus familias. Porque yo creo que hoy el homenaje es del ayuntamiento, pero yo creo que el homenaje es de todos los vecinos y sobre todo, pues de las familias, hijos, nietos, sobrinos. Es decir, bueno, la familia yo creo que son los que realmente reconocen el esfuerzo y el cariño que estas cuatro mujeres nos han dado y seguro que seguirán dando. Finalizo volviendo a agradecer esta invitación y volviendo a felicitaros a las cuatro, a Micaela, a Josefa, a María Lisa y a María José. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Isabel Corpea, Presidenta Regional de Mujeres en Igualdad de Asturias. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo quería agradecer en primer lugar que un año más el ayuntamiento, al frente de su alcalde Antonio Inati, la concejal de Igualdad, nos hayan invitado a este acto que me parece un verdadero privilegio para la Asociación Mujeres y para yo misma que la represento. Es un auténtico placer estar aquí con vosotros, estar en grau y estar con estas cuatro homenajeadas del día de hoy. Yo solamente quería felicitarlas muy brevemente y decirles que a todos ustedes y a ellas que son emprendedoras, nuestra organización lucha porque las mujeres emprendamos más en estos momentos de crisis. Aquí hay muchas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, pero creo que ellas que son emprendedoras a cualquier edad, da igual la edad de María José o la edad de Micaela, son todas emprendedoras. Y además, efectivamente, como decía Susana, con un trabajo callado, pero yo creo que eso es muy importante que lo cambiemos y que empecemos a cambiarlo ya. No debe de ser un trabajo callado el de las mujeres. Debemos de emprender, debemos de luchar porque nuestro trabajo se reconozca en cualquier ámbito, da igual el que tengamos. Tener en cuenta que las mujeres seguimos siendo una población que cobra por el mismo trabajo desarrollado a igualdad de oportunidades con un hombre, el 23% menos. y que seguimos siendo un colectivo que es muy importante que esté implantado en nuestra sociedad porque al final somos las que sacamos adelante muchísimos de los hogares, como es el caso de las homenajeadas hoy. Entonces, solo os pediría que, por favor, sigamos el ejemplo de ellas, que reivindiquemos y que en todo momento tengamos, en cualquier ocasión de oportunidad que tengamos lo digamos y hagamos alarde de esta lucha por estas mujeres y del trabajo de ellas. Y que sean un ejemplo para todas nosotras. Felicitarlas nada más y agradeceros de nuevo que me hayáis invitado a este acto que es un privilegio. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor alcalde del ilustrísimo Ayuntamiento de Grau, don Antonio Rey. Buenos días. Lo primero, disculpar la no presencia hoy aquí de nuestra presidenta del Partido Popular de Asturias, doña Mercedes Fernández, por una urgencia que le surgió hoy por la mañana y en comunicación telefónica conmigo me transmitió que disculpar a la no presencia de ustedes aquí. Señora diputada regional, concejal de Servicios Sociales e Igualdad, presidenta de la asociación, Ana, hijo predilecto de Grado, don Francisco Crego, Moscones de Oro, que hay dos por aquí que yo vea, concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida, del Partido Socialista Obrero Español y concejales del equipo de gobierno que también veo unos cuantos por aquí. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy estamos celebrando un acto tremendamente emotivo en el que la concejalía de la mujer del Ayuntamiento de Grado y por extensión todos los moscones y las mosconas estamos dando un homenaje a alguna de las muchas mujeres trabajadoras y emprendedoras de nuestro concejo con motivo del día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Si no me falla la memoria, yo creo que ya este es el sexto año que se hace este tipo de actos, con lo cual quiere decir que el Consejo del Grado es prolijo en distinciones este tipo de mujeres que os puedo asegurar que lo ganan este tipo de homenaje de forma muy merecida. Quiero felicitar, como no podría ser menos efusivamente y hacerles llegar mi cariño y admiración a las mujeres que hoy van a ser objeto de este homenaje a doña María Luisa González López, nuestra muy querida comadrona y practicanta durante muchos años. Dice el refrán que bien nacidos es ser agradecidos y en grado, gracias precisamente a nuestra querida comadrona María Luisa, hemos sido siempre bien nacidos y ahora nos mostramos también agradecidos a esa labor tan extraordinaria que ha representado siempre María Luisa de ayudar a nacer a tantos y tantos boscones con mucho cariño y con muchísima dedicación. Hoy también va a ser objeto de homenaje a nuestros queridos pueblos y a la labor de dos labradoras, dos mujeres dedicadas a la agricultura y la ganadería, Micaela Álvarez Pardo, natural de Santianes de Molenes y que vive en Llamas y doña Josefa González Arias de Villanueva. Micaela y Josefa o Josefa y Micaela son un buen significado, ejemplo de tantas y tantas de las mujeres de las distintas parroquias de nuestro consejo que han trabajado con sus manos día a día con orgullo y sobre todo con dignidad las tierras mosconas. No podríamos presumir de nuestro campo moscón, de nuestros productos de la huerta reconocidos en toda España, no solamente en Asturias, de nuestros mercados ancestrales sin personas, sin mujeres como Micaela y Josefa que han trabajado muy duro en esas tierras. Gracias también a las dos porque vosotras sois un ejemplo de las mujeres del medio rural, en este caso del Consejo de Grada que desde siempre habéis conciliado la dura vida laboral del campo con la familiar y seguramente que no ha sido nunca fácil. Y finalmente quiero felicitar a María José Casares López premio extraordinario del doctorado del área de Ciencias de la Salud esta chica María José que es natural de Bendillés del Consejo de Llernes y Tameza limítrofe al Consejo de Grado con el cual tenemos estrechos vínculos de hermandad entre ellos compartimos la mancomunidad de grado en Llernes y Tameza pero es que además María José ha estudiado siempre en grado en los colegios públicos de Virgen del Fresno y en el Instituto de César Rodríguez y vive en grado desde que comenzó sus estudios universitarios María José Casares es un ejemplo para los jóvenes de la importancia del tesón y el esfuerzo para lograr metas en la vida los moscones entre los cuales me incluyo estamos muy orgullosos de esta forma científica de la que seguro seguiríamos oyendo que hablar y por mucho tiempo gracias a las cuatro por vuestro trabajo sois merecedoras de nuestro reconocimiento por nuestra trayectoria profesional y humana y como ejemplo a seguir por todas y por todos gracias también porque hoy nos habéis emocionado y hemos podido compartir con vosotras este entrañable momento mis últimos agradecimientos son sobre todo para la Concejalía de la Mujer y en concreto a la que la ostenta a Natividad Castrillo Miranda por haber organizado este acto y llevar a cabo otras muchas actividades y programas a lo largo del año con ese loable pero difícil objetivo de trabajar por la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres tarea que no es nada fácil finalmente también quiero dar las gracias a la Coral de Grado que clausulará con una actuación este acto y quiero recordarles que a continuación también en la Casa de la Cultura una vez que finalice este acto la Asociación Mujeres de Porgrado nos osequeará con la degustación de unos sabrosos frisuelos además también la Asociación El Güello de Santa María de Grado realizará para todos nosotros una demostración de este oficio artesanal y las queserías Casancho y la Borbolla realizarán también una demostración de producción de queso de afuega el pito en su modalidad rosa también podremos presenciar la elaboración del pan de escanda de la hermana perdón de la mano de nuestra maestra en esta especialidad que es Lola la de Alvaré gracias a todos ellos y a todos ustedes por honrarnos con esta presencia en este marco incomparable que es la Capilla de los Dolores como pueden ver como estaba buen día hubo un cambio de última hora señor alcalde y de la Casa de Cultura se trasladaron las artesanas y artesanos aquí a esta plaza que tenemos como ya venían todos ustedes bueno sin más vamos a dar la palabra a representantes de la asociación Alfons de Saltero ¿no funciona? sí señor alcalde señora diputada concejales resto de invitados señores y señores buenos días en primer lugar dar las gracias al ayuntamiento por seguir realizando este día del día de la mujer trabajadora en nuestro ayuntamiento de grado que como veis tenemos bueno todos los ejemplos que queramos bueno después de ver oír mejor dicho a mis antecesores y oír el currículo de las homenajeadas la verdad que muy poco me queda decir salvo orgulloso de estar hoy aquí con todas vosotras daros las gracias de corazón por lo que representáis por el ejemplo que nos vais a dejar a todos y especialmente en estos tiempos tan difíciles donde realmente antes sí que vosotras trabajabais en condiciones dificilísimas no quiero esteterme porque creo que está dicho todo y enhorabuena a todos pero permitidme que me dirija a mi paisana y vecina de Sanceo Micaela Álvarez especialmente en este día gracias Micaela y gracias y enhorabuena a todas muchas gracias a continuación familiares de Micaela Álvarez Pardo buenos días a todos a ver escribir estas palabras para nuestra madre Micaela ha sido fácil decirlas en este día de la mujer trabajadora y en un entorno tan maravilloso lo convierten en un privilegio para mí si tuviésemos que resumiros la vida de Micaela con una palabra es suficiente trabajo pero trabajo con mayúsculas trabajar desde niña asumiendo responsabilidades de adulto la hicieron madurar antes de lo previsto era lo que tocaba si naciese en una familia numerosa en un medio rural y sin apenas recursos ella no recuerda con tristeza sus años porque quienes la conocemos sabemos que todo lo hace con amor y lo que es más importante con una suave risa ya nunca dejó de trabajar formó su gran familia y continuó luchando por ella primero fueron sus hermanos luego sus hijos ahora sus nietos y mis nietos es una mujer que solo piensa en los demás olvidándose a veces de ella misma disfruta viéndonos disfrutar y no tiene descanso Micaela siempre está haciendo algo ha sacado la familia adelante con mucho esfuerzo con optimismo y templanza y aún en momentos muy difíciles ella es ese gran tronco que sujeta a un montón de gamas acudimos a ella para todo nos proporciona paz y nos da aliento en nuestro día a día últimamente dice que los años ya le pesan que cuesta hacer las tareas tiene que aprender a delegar y acostumbrarse a que la mime que duro para ti mamá que solo sabes trabajar todos nos reímos cuando se quejan porque dice que no puede que no puede hacer las cosas digo madre mía pero si no paras mujer tú representas hoy a tantas mujeres de tu generación que han hecho posible que tantos años después nos hayamos juntado todos aquí para rendiros tan merecido homenaje por ti y por todas las que como tú sabéis que solo luchando se llega a la meta basta aplauso te queremos eres nuestra vida familiares de Josefa González Arias perdonar es que teníamos previsto la intervención no sé bueno al final la familia son unos momentos muy emotivos entonces vamos a dar paso y tiene la palabra la homenajeada María José Casares López gracias bueno pues buenos días a todos muchas gracias por este homenaje la verdad es que es un gran honor compartirlo con tres grandes mujeres como podemos ver aquí tres mujeres con mucha vida y muchas experiencias cargadas en sus mochilas que espero tener la oportunidad de poder conocer un poco más ahora a lo largo de la mañana así mismo bueno pues gracias a mi familia y amigos por la compañía y por estar aquí también no quiero estenderme innecesariamente por lo que solamente voy a citar un párrafo atribuido al escritor Mario Benedetti me gusta la gente que vibra que no hay que empujarla que no hay que decirle que haga las cosas sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad me gusta la gente la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño creo que todas las que estamos aquí y muchas otras estamos hechas de esa pasta especial y hemos perseguido nuestros sueños a pesar de que en la vida no siempre se gana y no todos son victorias sino que la vida es un camino lleno de luces y sombras esta fecha es una oportunidad más para destacar el valor de todas las mujeres la mujer de mil nombres mil caras y mil horas de esfuerzo las mujeres que junto con los hombres contribuyen a crear una nueva sociedad más justa y equitativa para todos ojalá en los próximos años podamos seguir celebrando este homenaje y podamos disfrutar de la compañía de grandes mujeres como las que tenemos hoy aquí muchas gracias a todos a continuación vamos a proceder a la entrega de la placa conmemorativa del justísimo ayuntamiento de Grau la primera placa es para la señora doña Micaela Álvarez Pardo y hace entrega de la placa la concejala de Igualdad doña Natividad Castillo Natividad Castillo de la placa doña Josefa González Arias hace entrega de la placa conmemorativa del justísimo ayuntamiento de Grau doña Susana López Ares la que tiene delante no la que tiene que se ha de ti Josefa de la placa doña María Luisa González doña María Luisa González López hace entrega de la placa doña Isabel Orbea doña María José Casárez López hace entrega de la placa el alcalde del justísimo ayuntamiento de Grau bien para finalizar el acto ahora nos va a deleitar unas canciones la conal de grado gracias 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 Como director de la Cura del Leador, yo soy curioso de estar aquí en un evento. Vamos a cantar cinco canciones. Hay una canción que se llama Tup, una obra de Javier Fajardo, el antiguo director de este coro, estaba hace unos 23 años, en música muy bonita. La siguiente canción que vamos a cantar se llama El Carballo, la tercera obra se llama Voy a hacer ti, de Gonzalo Casillas, la cuarta obra se llama Mio Suan, la canción más final también, y para finalizar, cantaremos a Imbébos de la Gaita. Enhorabuena a todas las premiadas, a todos los familiares, a todos los que tenemos que ir a su fe. enhorabuena a todos los que tenemos que ir a su fe. Enhorabuena a todos los que tenemos que ir a su fe. la noche, enhorabuena a todos los que tenemos que ir a su fe. Enhorabuena a todos los que tenemos que ir a su fe. El nombre y toda la mañana es diez de un nuevo sol. He llorado la noche en silencio de luz. Sea, 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 o sea, va en mi vida. Todo el horizonte se contempla en tu nombre. Toda la mañana se contempla en tu nombre. El nombre y toda la mañana se contempla en tu nombre. Gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia